mas oh my god who the hell un mensaje le cayó SSG S.T.O.O.A. HolaⅡ Oh no Eyyy Dat patterns by No 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 eyyy y esa voz yo yo quédos yo ¡Suscríbete! 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 ¡Rum! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, no! ¡Oh, no, no, no! A few moments later ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Wow! Oh my god! Who the hell? Hmm... What? Oh my god! Who the hell? Un mensaje le cayo! ANN%&em&pu Wouw! Happy job! Hey you! McStop! Yahoo! We really wanna face their power! The bad luck will take you! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!